Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Hoy es martes, el último día del mes de marzo. Y bueno, mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida en este programa de Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Saludamos al señor Alejandro porque sé que nos está siguiendo desde la comodidad de su hogar, hogar dulce, hogar. De la misma manera damos las gracias al equipo que nos está apoyando desde lo que es la Ciudad de México, el señor Antonio Aguirre. Y el día de hoy es un honor seguir este programa de la mano con nuestra autora, escritora, entrenadora de vida y empresaria y conferencista, Erika Gabriela Rivera, que nos acompaña desde Denver. Muy buenas noches, Gabi, bienvenida. Hola, Dana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos sintonizan en este momento, los que nos van a estar escuchando. Bienvenidos. Y bueno, pues, un saludo desde la ciudad de Denver, Colorado. Gracias, Gabi. Muy buenas noches una vez más. Pues, es un honor compartir con ella, quien ya sabemos es coach de vida y hemos estado participando con ella en estos últimos primeros programas en esta época de cuarentena. Y también tenemos una invitada especial. Ella nos acompañaría desde Texas, pero aún está ausente, así que le vamos a dar tiempo. Así que vamos a pasar a presentar, que estamos de la mano en este nuevo programa, quien es, que nos acompaña desde Los Ángeles, California. Y él es autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista, el señor Armando Bernal. Muy buenas noches, Armando. Bienvenido. ¿Cómo estás? Extraordinario, extraordinario. Bien, bien motivado. Dado a la extraordinaria, extraordinaria presentación y todo lo que vamos a hablar del día de hoy, esta palabra maravillosa. Realmente estoy súper motivado porque me puse a estudiar todo el día y fue algo realmente a otro nivel que evolucioné emocionalmente como no tienes una idea, Dana. Excelente, Armando. Pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más compartiendo. Y bueno, ya Armando lo dijo. El tema de hoy es la resiliencia, un tema magnífico que yo sé que nuestra entrenadora de vida tiene mucho que darnos en base a su experiencia, tanto personal como profesional. Y de la misma manera yo creo que usted, señor Armando, que tiene una gran trayectoria ambos y vamos a empezar a compartir lo que es el significado de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la habilidad humana de recuperarse después de la adversidad o el fracaso. El antiguo profesor y entrenador, el doctor Stephen Price, autor de más de una docena de libros sobre crecimiento personal y libre empresa, en su obra, Mientras unos se quiebran, otros rebotan. Nos dice lo siguiente sobre la resiliencia. Así que vamos a ver qué más nos comparten. La resiliencia, la decisión de ser flexible y no romperse, ha sido un tema de investigación con mucho auge entre los psicólogos desde el 9-11 y ha ganado dinamismo durante la primera década del siglo XXI, ya que la gente se ha visto forzada a enfrentar una larga lista de alteraciones y desastres, guerras en Irak y Afganistán, el huracán Katrina, el tsunami de Indonesia, el terremoto en Haití y la recesión global más profunda desde la Gran Depresión, constándole a los contribuyentes trillones de dólares mandando a millones de personas a las filas del desempleo y forzados a miles de propietarios de casas a perderlas por carecer de la capacidad para hacer los pagos de sus hipotecas. Así que bueno, en pocas palabras la resiliencia es iniciar. Es iniciar, es rebotar, es resurgir como yo lo tengo desde mi perspectiva personal. Pero vamos a iniciar y vamos a dar la bienvenida a lo que es nuestra entrenadora de vida. Ella es Gaby Rivera. El nombre correcto es Erika Gabriela Rivera, pero para mí Gaby es lo más fácil y yo sé que ustedes que nos sintonizan también. Así que Gaby, ¿nos podrías explicar más o compartir más de lo que es la resiliencia desde tu punto personal y desde lo hago profesional? Porque sé que tú como coach has tratado a mucha gente y sobre todo la base de la resiliencia es lo principal que tú estás tomando. Claro que sí, Dana. Sabes que como compartí ahorita Armando, me di la oportunidad de hacer la investigación y de estar escuchando el punto de vista de psicólogos y de cada una de las personas que ya tienen toda esta información. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pasar información y aparte que cosas que hemos puesto en práctica, ¿no? Yo creo que tú, yo, como Armando y todos los que hemos pasado por esta plataforma de compartir somos personas resilientes, ya que no nos hemos quedado tirados. Y de eso habla la resiliencia. La resiliencia dice que es algo que nosotros tenemos y es algo que cuando tú pasas un suceso y eres una persona resiliente, ya sea un matrimonio, un divorcio, una pérdida o cosas fuertes, una persona que logra salir de ese punto o trauma, las personas se les llama, es una persona resiliente. Quiere decir que no se quedó en un estado de víctima. Y una de las cosas que me encarga, me encantó en uno de los audios que estaba escuchando, ¿verdad? Es que una persona que es resiliente es cuando pasa un trauma, como la pérdida, como te comento, dice que esa persona en el trauma se apaga. Entonces, ha habido estudios en donde el cerebro, una persona que está con un trauma, que tiene una pérdida o algo muy fuerte en su vida, su cerebro se hace gris, se pone en un estado gris, en un estado oscuro y es por eso que se llama el trauma. Cuando la persona pasa el trauma, que es una persona resiliente, es aquella que toma la decisión, ¿verdad? De hacer algo diferente en su vida. Igual dice que pasa del estado del trauma a un estado prácticamente como natural otra vez, se devuelve y vuelve a resilir. Y se me venía otra vez a la mente la película de The Matrix, en cómo hacen esos movimientos. Y es una persona que se vuelve como a, vuelves a renacer, vuelves a recibir, vuelves a ser a una persona con una capacidad y una disponibilidad de hacer ese cambio en tu vida. Que otra de las cosas que es completamente diferente a lo que es el sufrimiento. Una persona que está en sufrimiento, que es algo completo o pudiera ser algo parecido al trauma, dice que el cerebro, cuando la gente está en sufrimiento, sigue funcionando. O sea que fíjate tú, la diferencia en el trauma y el sufrimiento. El trauma es algo que te sucede y tu cerebro lo está percibiendo, lo está analizando, lo está transformando, lo está superando, pero el cerebro se cambia a su estado gris. Sin embargo, la gente que está en sufrimiento no necesariamente tiene que haber tenido un trauma. Es una persona, dice, me encantó eso, no sé, no me lo recuerdo bien si me ayudan, que dice que, o sea, sufrir es una elección. Quedarse en el sufrimiento es una elección. Entonces, dice que, pero dicen los doctores que el cerebro sigue funcionando cuando está sufriendo y quedas en ese estado de víctima. Completamente diferente a la persona resiliente. La persona resiliente es una persona que tomó la decisión de hacer algo diferente en lo que le sucedió. y es por eso que me encantó este tema. Se me hace tan maravilloso porque yo estoy con puras personas. El 99.9% de las personas con las que comparto son resilientes. Entonces, eso es lo que les puedo compartir por el momento y ahorita les voy a dar unos puntos igual. Gracias. Muchísimas gracias, Gabi. Pues tienes toda la razón. Sin duda alguna, la resiliencia es una palabra que se ha hecho muy común en lo que es el siglo XX. Tal vez porque todos hemos, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el ser humano de poder contar con una fortaleza interna. En pocas palabras, la resiliencia es la fortaleza interna. ¿Y qué es esa fortaleza interna? Pues es Dios. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo porque cuando tenemos Dios en nuestro corazón, aceptamos Dios para guiarnos, pues entonces estamos siendo unas personas resilientes. Y bueno, superando traumas, saliendo de ese, como Gabi lo decía, nuestro cerebro se queda gris, pero hay un momento en que despertamos porque vemos la luz del sol y salimos adelante. En esto es resurgir desde nuestro, desde nuestro yo. Me identifico mucho con lo que es el ave fénix y el águila también porque resurge, ¿verdad? El águila después de estar de, después de sus 40 años y aislarse, vuelve a resurgir. Y con esto voy a pasar a lo que es el señor Armando Bernal, quien es nuestro coach de vida, que también sé que tiene grandes pasos y grandes consejos basados en lo que es la resiliencia. Muy buenas noches, Armando. Bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, ya, ya lo dijo todo Gabi, ya cortemos y continuemos. No, realmente Gabi lo que dijo es algo poderosísimo. A mí lo que más me cautivó sobre esta palabra extraordinaria, o se puede decir este don o este talento o esta virtud realmente, yo creo que se, esta palabra cubre muchísimo, es cuando tú, cuando te pasa cualquier situación, cuando a mí Armando me pasó la situación, no es quedarme ahí parado, sino ver qué voy a hacer. Cuando nos está pasando una situación como en este caso, la que estamos viviendo, gracias a Dios, la mayoría de la gente pues se puede quedar en el victimismo y en estar viendo las noticias amarillistas para, como decía ayer la psicóloga, vibrar a un nivel muy bajo. Una persona resiliente es una persona que se pone más arriba que la situación y ve cómo él puede sacarle provecho o cómo él no escoge estar vibrando a un nivel más bajo. No escoge estar vibrando al nivel de la situación, ya sea una caída, ya sea un accidente o en este caso pues esta pandemia psicológica. Entonces realmente es una persona resiliente a la cual yo les pido a mis amigos que están conectados en Facebook y en YouTube, aquí por estas redes, bueno, hay que hacer una palabra, una persona resiliente. ¿Qué puedo sacar de provecho y aprovecharme de la situación para más y mejor? Siempre en positivo. Así es Armando, pues tiene toda la razón, la resiliencia. Muchos de nosotros a veces no sabemos si somos resilientes o no. A mí sí me gustaría que ya Gaby nos dijo que tiene algunos puntos para compartir. Claro que sí, Ana. Mira, una de las cosas por las que nos conviene, aunque dice que es un estado que nosotros tenemos para ser resilientes, también es una decisión. También tiene que ver en la decisión de la persona, qué es lo que va a hacer. Entonces, uno de los pasos que me gustaría mencionar por el momento, dos pasos que uno, la importancia de ser una persona resiliente. Es mejora tu autoestima y confianza en ti mismo. Cuando tú tomas esa decisión de poner en práctica la resiliencia y dejar de ser una víctima y de estar en el sufrimiento, te está apoyando para que seas una persona con una mejor autoestima y confianza en ti mismo. Dice aquí que cuesta mucho más levantarse y seguir adelante tras un contratiempo cuando crees que te lo tenías merecido. Y resulta mucho más fácil aprender de los malos momentos para evitar que vuelvan a ocurrir. Si te quieres lo suficiente como para decir, ok, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Eso es uno de los pasos que nosotros usamos mucho en el coaching. ¿Para qué me está sirviendo la experiencia que estoy viviendo en este momento? Que tal vez me está haciendo entrar en pánico, tristeza, en una emoción que sea de una vibración baja. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo como personas resilientes es que en esta crisis, en este caos de lo que viene siendo el virus, nosotros estamos optando por hacer una diferencia, por hacer algo del caos, algo bueno. ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Para qué me está funcionando? Ok, no tengo trabajo, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Que me quitaron el trabajo? Mira lo bueno, estás con tus hijos, tienes tiempo de tener una actividad diferente en tu vida que tal vez no la habías tenido porque tenías que estar a trabajo y trabajo y trabajo. Y eso es solamente uno de los ejemplos que te puedo dar. Entonces, cuando tú tomas esa decisión, tu autoestima se levanta y tienes confianza en ti mismo y tú sabes que algo bueno va a salir de todo esto. Dejas de enfocarte en lo negativo y bueno, te ayuda para lo positivo. No sé, te voy a compartir este primer paso y luego si gustas ahorita vuelvo a compartir el que sigue. Perfecto, vamos. Wow, realmente es algo poderosísimo. Quisiera subrayar algo, Dana, si me lo permites. Bueno, la idea de entender en resiliencia es que las personas, las personas de resiliencia, ya se me trabó la lengua, sufren igual que cualquier otra persona, pero no permiten que el dolor los desquebraje, sino al contrario. Se apoyan en sus fortalezas, ¿sí? Y qué es lo que pasa, la apoyan en sus fortalezas, ven de otro ángulo la situación que está sucediendo. Y aquí me repunta otra vez las palabras que yo siempre, o las preguntas que desde un inicio cuando empezó esta situación, yo siempre decía, realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Sin querer queriendo, los está invitando a que fueran personas resilientes. Eso me encantó, realmente, cuando dije, wow, cuando vi el poder de esa palabra, dije, realmente, sin querer queriendo, estaba invitando a todos mis amigos, conocidos y familiares, y compañeros del Facebook, a que fueran personas resilientes, que vieran realmente qué está pasando y realmente a quién está beneficiando. Y si puedo ponerme yo en esa situación de lo que está beneficiando, pues le saco el mayor provecho. Me encantó, realmente, la palabra resiliencia. Tienes toda la razón, Armando. De hecho, la resiliencia, fíjate que yo, el señor Alejandro, me estaba preguntando sobre un tema, y yo dije, ¿por qué no la resiliencia? ¿Sabes por qué? Porque siento que es la base de todo ser humano que ha alcanzado el éxito. Y en esto lo digo desde tu persona, desde la capacidad de Gaby, porque siento que todos los que estamos aquí unidos y los que nos están escuchando allá afuera por medio de lo que es YouTube o Facebook, se van a identificar con nosotros porque han sido resilientes en algún momento de su vida. Y, bueno, vamos a compartir lo que justo Gaby también decía, que en este momento, ¿verdad? Esta no es una buena época para ser frágil emocionalmente. El término resiliencia viene de una antigua palabra francesa que significa saltar o brincar, volver a ir, volver a la forma original después de haber sido comprimido, doblado o estirado. Así es. Con el paso de los siglos, este vocablo ha evolucionado hasta significar recobrar fuerza, espíritu y buen humor. Así que, bueno, estamos en esta época en la que no nos vamos a dar por vencidos. Sí, estamos quizás un poquito oprimidos desde la comodidad de nuestro hogar, bendito Dios. Pero lo importante es que estamos siendo resilientes a afrontar todo este caos que ustedes estaban mencionando en un principio. Así que, bueno, eso es la resiliencia. Ahora sí me gustaría presentarles a nuestra invitada que nos acompaña desde Texas. Ella es autora y escritora. Aparte de que también, ella es coautora del libro Imparables, Mujeres en Acción. Y ella es Guadalupe Miranda. Así que le vamos a dar la bienvenida y que nos cuente un poco o que nos comparta de lo que es la resiliencia desde su perspectiva. Muy buenas noches, Guadalupe. Bienvenida. Y, pues, te presento lo que es nuestra autora, escritora y coach de vida que nos acompaña desde Denver, Erika Gabriela Rivera, autor, escritor, entrenador de vida y coach desde Los Ángeles, California, el señor Armando Bernal. Y, bueno, ahorita vamos a conocer a lo que es nuestra querida Guadalupe Miranda, desde Texas. Muy buenas noches, Lupita. ¿Lupita? Bueno, creo que está teniendo problemas con lo que es la comunicación. Vamos a seguir avanzando en lo que estábamos tocando, el tema de la residencia. Lupita, ¿estás ahí? Muy buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches. Lupita, ¿te estamos escuchando? Ay, mire, pues, qué bien. Pues, mucho gusto, Gaby. Mucho gusto para el señor Armando. Y, pues, hola, hola, Dana. Saluditos aquí desde lo que es Dallas, Texas. Y, pues, bueno, llegando justo, estoy adentrándome aquí en la información que estoy escuchando, que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo, pues, en estos tiempos en los que las personas estamos viviendo situaciones de diferentes adversidades, pero volvemos al mismo punto, el miedo, la impotencia, las ganas de que esto vuelva a la normalidad. Y justo escucho esta palabra de la resiliencia que dices, en lo personal, la he escuchado pocas veces, pero me identifico mucho porque es justo en los momentos, como nos mencionaba Gaby, es como que tú puedes en este momento sacar de ti la adaptación para poder florecer, si lo quieres llamar de adentro hacia afuera, ¿verdad? Porque a veces olvidamos, vivimos al corre-corre, vivimos al día, y pienso yo que es buen momento para tomar conciencia y hacer de esta palabra el significado en estos momentos, llevarlo a cabo y procesarlo, ponerlo, si lo quieres decir, a lo mejor en mente de más personas, llegar a más personas con esta gran palabra que significa, pues, muchísimo, muchísimo, y pues, justo las escuchaba yo a ustedes. Gracias por la oportunidad, Ana. Les repito, es la primera vez que yo entro en una conferencia vía Zoom con personas de coaching de este tipo. Me ha adentrado en otro tipo de coaching, pero bueno, yo voy a aprender mucho de ustedes. Pues, muy bien, Lupita, bueno, pues, para nosotros es un honor que también nos estés acompañando el día de hoy. Sabemos que todos estamos en casita y a veces pensamos que tenemos el tiempo suficiente, pues, tenemos a nuestros hijos, es el momento para compartir, y hasta cierto punto nos toma también un tiempecito compartir con ellos, lo cual es magnífico. Y, pues, para nosotros es un honor. Vamos a pasar algunas preguntas, ya que aquí nuestros coaches de vida también, yo me imagino que han de tener para ti, más que nada porque has sido coautora de lo que es el libro Imparables. Así que voy a pasar con las damas. Gaby, te invito a que tú le hagas una pregunta a Guadalupe en base a lo que es el libro Imparables. Claro que sí, Ana. Bueno, pues, con el título me vienen miles de preguntas, ¿no? Y a mí, yo que soy tan preguntona, pero Lupita, es un placer estar compartiendo esta plataforma contigo. Espero primero, Dios, conocernos pronto. Y, bueno, me encantaría preguntarte, ¿qué significa para ti el título Imparables y cómo lo has aplicado a tu vida? Uy, el título Imparables, hoy, 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 justo da en el punto del tema, ¿verdad? No nos costó mucho decidirlo, ¿verdad, Ana? Imparables, digo, su nombre lo dice, es como, no te detengas. Tengas, eso es una palabra que son, puedes decir, son pocas letras las que llevas esta palabra, pero el significado abarca muchísimas, muchísimas respuestas, te lo pudiera decir. Imparables es jamás rendirte, no darte por vencida, como en inglés lo dicen Bitcoin, ¿verdad? En mi vida, como yo lo he llevado a cabo, creo que esto es el momento perfecto en el que Imparables me lo estoy tatuando en mi cabeza, me lo estoy poniendo en mi día a día, porque como seres humanos, el hecho de que nosotros tengamos de pronto la capacidad de tener esa buena autoestima, esa buena inspiración hacia la vida, esas ganas de vivir, esas ganas de compartir a todas las personas que nos rodean, no quiere decir que nosotros somos de hule, o que no sentimos, o que de pronto no nos vamos a dar por vencidos en algún momento. Entonces, para mí, Imparables es como que me viene a mi mente decir, recuerda, recuerda, Lupita, muy bien, que tú eres imparable, que no importa lo que esté sucediendo allá afuera, que no importa lo que esté pasando, eres una guerrera junto con estas mujeres tremendas que me siento orgullosa de estar rodeada de ellas y aprender, ¿verdad?, de lo bonito que ellas hablan en sus capítulos de este libro. Entonces, Imparables es eso, es no te vas a rendir, recuerda que eres una imparable, y la estoy aplicando en estos momentos, porque justo cuando nos dicen, no puedes salir, no puedes hacer, ahorita estoy sin trabajar, imagínate, todo lo que estamos viviendo que nos viene, ahora sí que nos vino, pues a tocar a todas las personas esta situación. Entonces, yo me recuerdo justo en el tema de nuestro libro, de que somos imparables, y dices, no, señorita, usted no se puede dar por vencida. Para mí es eso, así lo estoy aplicando, justo en estos momentos. Gracias, gracias, Lupita, increíble, y bueno, pues, me motivas a seguir y no parar, como la residencia. Gracias. Sin duda alguna, yo siento que imparables es el sinónimo de resiliencia, porque imagínate, después de vivir diferentes adversidades, como justo ya lo dijo Lupita, esa palabra en inglés, you have to keep going, right, porque tienes que seguir, tienes que seguir porque tenemos nuestro motor de vida, muchos de nosotros, nuestros hijos, muchos de nosotros, nuestra persona, nuestro propio ser de amarnos, respetarnos, y decir, tú vales mucho, así que levántate y sigue, tienes que cumplir tus metas. Ahora, me gustaría mandar saludos, yo sé que ustedes también deben tener saluditos por medio de lo que es a YouTube o Facebook, tenemos a nuestra querida Ana Meléndez, que siempre nos acompaña, y pues, sin duda alguna, después del tema de renovación mañana y el jueves, vamos a tener a la hermana de ella desde Costa Rica, y el viernes vamos a estar compartiendo con ella esta plataforma, así que también tenemos a lo que es Alex Vadilla, le mandan saludos al señor Alejandro, bueno, Alex, qué bueno que le mandes saludos a él, nosotros te saludamos como equipo, y bueno, ahora vamos a pasar con nuestro coach de vida desde Los Ángeles, California, para que le haga una pregunta a lo que es nuestra invitada especial, Guadalupe Miranda. Armando, tienes el micrófono. Gracias, gracias, Guadalupe, un tremendo placer saber que gracias a esta plataforma estamos conectados, ahora sí que del este al oeste, del norte al sur, realmente gracias, gracias por hacer realidad, Guadalupe, esto. Y bueno, la pregunta más que todo, el título que lo dice todo, pero realmente tú, tú, el día de hoy, después de haber escrito este libro, ¿en qué te ha apoyado desde el punto de vista de la resiliencia? Porque como dice, pues es cuando te apoyas de tus fortalezas. ¿En qué te has beneficiado tú después de haber escrito este libro? Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, gracias por sus bonitas palabras, y pues un placer, ¿verdad?, para mí compartir. Todo lo que ha venido a resultar a base de este libro de Imparables, de lo que logré aportar, porque digo, nosotros tenemos en nuestra vida, imagínese, no nos alcanzan las hojas, las páginas para escribir todo, para compartirlo, pero he reforzado mucho en mi vida personal, porque se me había olvidado de pronto lo capaz que soy como ser humano, que a veces se nos olvida la clase de ser humano, los talentos que Dios te ha dado, que el universo, que la vida, que el don que tú tienes, ¿verdad?, como persona, como mamá, como amiga, como mujer, como empresaria, bueno, como todo. Entonces, a mí me ha fortalecido mucho este libro, estas líneas, para no olvidar, para recordarme con cada página, con cada vez que yo estoy promoviendo el libro, cada vez que yo estoy recordando que tenemos una misión para compartir a los demás, es para mí ponerlo en práctica y decir, no se te olvide que todo lo que tú eres capaz de hacer, lo estás poniendo en estas pocas líneas, en eso yo creo que me ha fortalecido, me ha ayudado muchísimo. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿tú recomiendas a los televidentes, ahora sí a los cibernéticos, que se pongan a escribir y saquen su libro cuanto antes, basado en tu experiencia? Sin duda alguna. Yo creo que es una de las mejores terapias, porque volvemos a lo mismo. No sabes lo capaz que tú eres de realizar algo en tu vida, o algún proyecto hasta que tú lo comienzas. Entonces, aquí nadie vamos a saber si yo soy capaz de escribir un libro, cómo lo voy a hacer, qué es lo que me va a traer, qué es lo que voy a aprender, qué es lo que voy a aportar. Entonces, hasta que tú no tomas acción en ello, y descubres lo bonito, lo satisfactorio que tú sientes al poder compartir para los demás, pero primero que todo, siempre lo he dicho, lo vas a poner para ti, para ti mismo, para que no olvides todo lo que tú has estado viviendo y los aprendizajes de vida que estás recorriendo, recordando lo que vas a escribir en él. Entonces, yo pienso que es como terapia, como tú lo quieras tomar, como un proyecto, como una experiencia, siempre vas a tomar una buena ventaja de ello para ti y para las demás personas. ¡Guau! Gracias, gracias, gracias. Tremenda y poderosísima respuesta llena de fortaleza para todas esas personas. Gracias, Guadalupe. Cedo micrófonos, Dana. Gracias, Armando. Bueno, ahora yo le voy a preguntar algo a Lupita, y bueno, porque todos estamos en preguntas, y yo, Guadalupe, ¿qué te motivó a tú aceptar mi propuesta de imparables? Uy, viste en una pregunta, Dana, que créeme que yo creo que una de las veces me la llegué a preguntar a mí misma y me quedé en pausa. Dije, bueno, veremos. Pero justo en el momento cuando las cosas no marchan nada bien, a veces son los momentos más adecuados para que tú tomes un tipo de decisiones de retos. Porque la vida está llena de retos. La vida es, ok, yo estoy en una difícil situación, tengo dos opciones. ¿Me levanto y continúo o me dejo vencer? ¿Qué es lo que tú decides? Entonces, cuando yo tomo la decisión de por qué no, si mi historia que yo voy a compartir le va a servir a muchísimas mujeres, a otras personas, que probablemente yo es lo que ahorita quisiera escuchar, y a lo mejor yo no lo estoy escuchando, no lo tengo, pero tengo fuerza de voluntad, pero soy un tipo de persona que yo puedo dar, que yo por algo dices, estás en donde estás, y Dios te pone en el lugar correcto y a las personas indicadas en tu alrededor. Entonces, yo te puedo decir que cuando tomo la decisión es porque tenía dos opciones. Agarro, como decimos los mexicanos, en el toro por los cuernos, y continúo, o me detenía, y era irme para abajo, nuevamente. Quedarme allá. Entonces, esa es una de las razones por las que yo tomé y acepté la decisión de ahora sí que de estar dentro de este proyecto. Pues muchas gracias Lupita, yo te agradezco de verdad, y como les había compartido en un principio, el decir gracias es una palabra que se queda corta para yo agradecer a ustedes como autoras, desde tu persona, y nuestra gran escritora, autora y empresaria, Maribel González, que ya se encuentra en México, ya vamos a buscar espacio para atenderla y compartir con nosotros. Sé que ya tiene mucho que dar en base a lo que es, basada en su experiencia de vida, desde la resiliencia, el empoderamiento, y la evolución. Así que bueno, eso es lo que tenemos, la resiliencia. Las personas resilientes son como árboles que doblan, que doblan el viento, vuelven a su posición original. Dice el doctor Steve Subwick, el profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina en la Universidad de Yala. Así que nosotros, y digo nosotros, porque habemos muchos que hemos estado en ese momento de depresión, porque el estar en depresión y salir de ello es ser resilientes. Simplemente necesitamos albergarnos en un espacio, analizar las cosas y hacernos ese autoanálisis. Necesito estar aquí, para eso sirvo. Yo creo que tenemos esa capacidad para salir adelante y ser resilientes. Así que vamos a pasar con nuestra querida coach desde Denver, que ella nos comparta ¿en qué momento de su vida ella se tornó a ser resiliente? Claro que sí, Dana. Mira, y precisamente el punto que tengo aquí, en lo que consiste de una persona que es resiliente, va de la mano con parte de mi experiencia personal, que es acepta las adversidades. Entonces, una persona resiliente es una persona que, ok, deja de ser una víctima y empieza a hacer algo diferente con respecto a lo que le ha tocado vivir. Si me permites leer, dice, una persona que acepta la realidad, aquel que no es capaz de aceptar la realidad tal y como es, tampoco será capaz de cambiarla por algo mejor. no pierdas tiempo buscando culpables de lo que te pasa ni tampoco cierres tus ojos a la realidad porque eso es dar lectura errónea para tus decisiones. Busca la manera más rápida y eficaz para pensar en forma concentrada en la solución a la dificultad. Parte entendiendo que lo que ves hoy es parte gatillante de lo que verás mañana. Entonces, cuando dejas de ser esa víctima y cuando te haces responsable que son una de las herramientas que usamos en el coaching es en donde estoy parada ahorita y qué es lo que estoy haciendo. Acepto que en este momento estoy pasando una situación que puede que tenga alguna solución en su momento o puede que no la tenga pero no me quedo estancada. Soy una persona resiliente que está decidida a hacer un cambio en su vida y no quedarse en el pasado o echándole la culpa a otras personas sino que me doy cuenta de que con lo que estoy pasando es para que yo aprenda y cosas mejores estén por suceder. Y otra de las cosas que me traía a mente ahorita que mencionaste es a Dr. Steve estaba escuchando una entrevista que estaba tuvo estaba en YouTube y habla de cómo nosotros como padres estamos siendo influyentes para con nuestros hijos aunque la resiliencia no viene en los genes si tiene mucho para influir en nuestros hijos nuestros hijos cuando vienen de hogares que están quebrados de abandono con personas que somos en algún momento vulnerables como en el caso mío por ejemplo que tuve un divorcio que hubo un quiebre un abandono y esa separación cómo es que mis hijas les tocó vivir esta experiencia junto conmigo pero al ellas ver la resiliencia en mí y ver que decidí no quedarme más ahí por un tiempo largo entonces es más posible que ellas también sean mujeres o los que tienen niños que sean hombres con esta capacidad de resiliencia y de hacer de las cosas que vienen a tu vida negativa algo positivo entonces en eso es en lo que yo me doy cuenta y cómo es que cuando tú decides ser esa persona resiliente acepta las adversidades y haces algo bueno de ellas gracias excelente Gaby pues tienes toda la razón y sabes que el punto que tomas que tocaste de nuestros hijos ese es un punto bien importante justo ayer en el programa que teníamos y el señor Armando Bernal lo comentó de qué es lo que tú plantas en el subconsciente de tu hijo esa palabra mágica que dice tú puedes tienes que la palabra positiva que son infinidades desde que eres un campeón una campeona eres lo mejor que tú quieres ser tienes el poder de cambiar las cosas con una simple palabra con una simple sonrisa eso es magnífico porque estamos sembrando la semilla del poder y sobre todo la resiliencia a futuro porque todos los seres humanos no tenemos esa experiencia o tenemos un punto en el que experimentamos algo no tan grato en nuestra vida aquel que diga no está totalmente erróneo porque todos en un momento en una circunstancia de nuestro vivir vamos a tener esas experiencias no tan agradables puede ser tanto personal como de las personas que nos rodean así que yo sé que nosotros y todos ustedes también han tenido han tenido esa persona que admiran por ser resiliente por ejemplo yo admiro a Gaby por lo que nos acaba de compartir y porque he compartido ya con ella en algunas giras admiro al señor Bernal porque leí el libro evolución emocional y lo que él nos comparte es algo de que de verdad podemos aprender porque todos nosotros estamos sembrando esa semilla del poder de la fortaleza interna pero sobre todo el amor hacia nuestra persona y la fe en Dios así que bueno señor Armando Bernal usted nos puede compartir más de lo que es la resiliencia y cómo irla plantando en nuestros hijos porque es una base principal wow realmente sí pues sí es una base principal pero como como decía por ahí un autor tenemos que trabajar nosotros y enderezarnos nosotros para luego de ahí transmitir a nuestros hijos una algo que me encantó de la resiliencia que dice que hay que ser igual este psicólogo que estaban citando que hay que ser igual que el agua igual que el mar así como va viene entendiendo que vienen situaciones pero hay que ser como el agua dependiendo en el en el traste o en la vasija que se va a hacer es la forma que agarra el agua y fluye entonces es algo yo me enfoco mucho y me me enfoco mucho en lo que es el agua porque entiendo que mi cuerpo pues un gran porcentaje es agua entonces si yo me manejo como el agua y dejo fluir las situaciones y dejo fluir las situaciones sin darle la espalda porque claro a diario hay situaciones pero si la dejo fluir eso me va a poner en una posición extraordinaria y en la cual pues yo voy a poder siendo resiliente ver basado mis fortalezas y entender cuáles son mis fortalezas identificar mis fortalezas y así verlo desde otro ángulo en el cual va a ser para más y mejor cómo lo llevo yo en el día a día con mis hijas en este caso es como les dije ayer haciéndoles preguntas para que ellas no se casen o no se casen con la situación de su niñez de su pubertad de su adolescencia o de su juventud al hacerle preguntas las saco un poco de su percepción de su vida y las 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 hago que se mueva un poquito basado en la pregunta que les hice y les soy bien honesto no les dejo de preguntar hasta que me contestan hasta que yo veo que las las desenfoco de de su percepción de la realidad entonces de esa manera yo es como les digo y les incito y les motivo que como lo hago yo con mis hijos haciéndoles preguntas con mis hijas haciéndoles preguntas para sacarlas de su percepción de la realidad magnífico señor Armando usted tiene toda la razón y bueno tremendo coach que tenemos aquí con él mucho que aprender ahora Lupita sabemos que en lo que en lo que es imparable tú nos cuentas parte de tu vida desde que habla desde que hablas nos compartes lo que es la obesidad sin duda alguna eres un ejemplo de resiliencia en qué momento tú decides terminar con ello o sea de que ok voy a ser resiliente y no voy a dar paso a lo que es la obesidad porque ya tuve mucho ahora quiero cambiar cómo empiezas a implementar esos pasos para transformar tu persona no se escucha Lupita ay perdón aquí está si ya me escuchas si me escuchan ok muy bien muy bien entonces te decía acerca de las decisiones son muy importantes ¿verdad? en mi caso cuando yo tomo la decisión obviamente fue porque yo ya estaba también cansada de tanto pues de tanto sentirme incómoda conmigo misma de esa autoestima de esa falta de energía de si tú sabes el problema y también conoces cuál puede ser la solución como por qué quedarte posponiendo de fecha posponiendo de año diciendo después dentro de un año cuando pase navidad cuando pase abril cuando bueno y nos la pasamos posponiendo que dice si yo no tomo la decisión de verdad y me lo tomo en serio que yo visualice que yo le ponga fecha al calendario no lo voy a hacer jamás porque voy a estarlo llevando de después y después pues entonces realmente fue el yo cansarme tanto de escuchar el bullying de yo sentirme tan incómoda de no tener esa seguridad de mí misma que yo dije me tengo que atrever y lo tengo que lograr porque es un problema en mi vida que me está causando más problemas y yo sé cómo lo puedo detener ahora habiendo obviamente hoy en día conociendo pues tantos métodos que podemos tener en nuestra vida y sacarle provecho sacarle beneficio quizás invertir porque es inversión personal cuando tú te dedicas a hacer un cambio de hábitos vamos a hablar de los malos hábitos a los buenos ¿verdad? entonces es adentrarte en esto y pues así fue como yo como yo decidí volvemos a lo mismo decisiones y tomándomelo bien en serio bien en serio muy bien Lupita pues si tienes toda la razón es cuestión de decisiones y justo tú tocaste un punto que es la autoestima bueno la resiliencia está conformada de varios o de varias características una de ellas es la comunicación interna la autoestima la inteligencia y ojo esto no hablo de la inteligencia de educación la inteligencia de decir lo que me está pasando es culpa de los demás o es mi culpa porque a veces damos paso a que decimos oh me está pasando algo malo y no sé cómo salir de esto culpando a los demás no nos autoanalizamos y y puede que digamos me equivoqué a nosotros reconocer que nos equivocamos ahí nace el punto de resurgir es decir nos vamos a salir de donde estamos dándole paso a lo que es la resiliencia decir nos equivocamos está bien bueno ahora siento que puedo transformar en algo que me equivoqué para yo resurgir así que todo esto viene de la mano con la resiliencia si tenemos una buena autoestima como ya Lupita lo decía que tenía la autoestima baja por ende ella no podía ser resiliente porque todo lo que le dije era negativo iba a decir oh yo no voy a poder avanzar porque no no puedo no nunca nunca daba el paso a decir el sí cuando empiezas a trabajar en tu autoestima al tener una autoestima alta te da paso a movilizarte a seguir a tu a tu próxima meta así que yo estoy muy segura que a esto me atribuye nuestra querida coach de vida ya como para ir compartiendo cómo te das cuenta de una persona que es resiliente y que no es o que es lo contrario de Gaby claro que sí Dana mira la manera en cómo nos damos cuenta de que una persona es resiliente es porque reconoce que ella está en un punto de vulnerabilidad y es cuando pide la ayuda y de hecho eso también lo mencionaba el doctor Steve dice que una persona resiliente se da cuenta y y reconoce que tiene que rodearse de personas positivas o sea se da cuenta de que necesita la ayuda de que tal vez pasó ese trauma o pasó algún algo en su vida y como persona resiliente dice sabes que yo requiero de ti y no puedo estar sola menciona también eso verdad que no es bueno no estar solo cuando estás haciendo ahora sí que la práctica de la resiliencia entonces vas a la mano y estás con ese como le puse yo en el libro de por eso sé que soy una mujer resiliente porque cuando le puse este título auxilio yo me reconocí dejé de hacerle al al llanero solitario y dije yo requiero ayuda requiero de un psicólogo requiero de una iglesia tal vez requiero de mi familia y entonces fue cuando empecé yo a sanar y empecé a hacer a tener esa evolución y esa renacer y esa resiliencia en mi vida y una de las cosas que mencionaba Lupita ahorita verdad de cómo hacer decisiones y dice que una persona que es resiliente también desarrolla metas y objetivos y esto me lleva a compartir lo que dice aquí aquel que no tiene sueños y metas claras es como alguien que se aventura a un peligroso e incierto viaje sin una ruta clara o un mapa puedes encontrarte con una alta probabilidad dando incontables vueltas en el mismo lugar que no te llevan a ninguna parte toma lápiz y papel y anota tus sueños metas y objetivos en la vida claro que sean realistas y haz algo todos los días que te hagan sentir más cerca de aquello entonces una persona resiliente sabe que tiene que ir paso a pasito para hacer ese cambio en su vida y no quedarse estancada en la víctima muy bien Gabi excelente aportación así que yo sé que todos los que nos están escuchando es más yo también esté aquí apuntando porque pues aprender de todos es parte de la resiliencia y toda la gente que nos está escuchando allá afuera esperemos que pongan en práctica todos estos pasos sabemos que hay mucho más porque la palabra resiliencia acapara gran cantidad del diario vivir y bueno aquí pasaría con lo que es nuestro coach de vida el señor Armando Bernal que sé que él también tiene algunos pasos para que seamos personas resilientes wow realmente sí sí hay varios pasos todo lo que ustedes están diciendo son pasos extraordinarios que se pueden hacer y está algo poderosísimo y realmente considero yo que uno de los principios básicos uno de los principios básicos para ser una persona resiliente resiliencia o resiliencia es la actitud la actitud es fundamental la actitud es fundamental como lo dijo ahorita la coach señora Gaby cuando ya eres consciente y dices que espérame auxilio yo necesito en ese momento la actitud de ella se transforma de una actitud de negativismo o de victimismo se se transforma y vibra a un nivel de sabes que una persona emprendedora empresaria entendiendo que necesita de alguna manera apoyo necesita herramientas las cuales ella por el por el momento y por las situaciones que ha vivido pues no es consciente entonces pide auxilio entonces es algo poderosísimo yo creo que algo fundamental y el paso número uno es la actitud que tú tengas ante las adversidades ser consciente y responsable de las situaciones de alguna manera tú las generaste pero no por eso te vas a quedar ahí como yo tengo en una de mis frases que digo sabes que si el dolor apesta pues muévete y es realmente la resiliencia o sea si sientes ese dolor muévete y vas a verlo de otra perspectiva que de alguna manera tú por tu ignorancia o por tu falta de información o por lo que tú quieras generaste una realidad adversa a ti no por eso te puedes quedar ahí y todo inicia en una actitud de emprendedor una actitud de sabes que a movernos y eso realmente por eso yo ahorita en todos los Facebook Live y por ahí les comparto realmente es estamos en una de las mejores oportunidades que muy pocas veces en la humanidad se han dado ¿sí? ¿cuál por qué yo me afirmo en esto? ¿cuál es el motivo de que yo afirmo? porque ahorita nos están enseñando ¿sí? hacer resiliencia de alguna manera saber renunciar y al saber renunciar y tú tienes una actitud o una mente positiva o estás vibrando a un nivel vibracional alto ¿qué es lo que va a pasar contigo? vas a emprender y vas a ser el parteaguas de tu vida desde hace un mes y medio para atrás de tu vida de hoy en adelante realmente es poderosísimo pero ante todo la actitud tienes toda la razón Armando yo estoy muy de acuerdo contigo porque imagínese cómo vamos a ser resilientes si no tenemos esa actitud porque muchas de nosotros a veces ya nos pasó algo ya nos dijeron algo y tenemos esa actitud así como cabizajos no queremos hacer nada ya no queremos salir a la calle porque nos dijeron hoy no sé porque era pensamiento negativo pero si afrontamos eso con una actitud es decir a mí no me importa yo sé que puedo no me importa ese pensamiento negativo que me dijeron que no salgas porque te vas a enfermar que no salgas porque te va a quemar el sol cosas así y dices pues no me importa yo voy a salir porque quiero y quiero ser feliz y quiero expresar mi felicidad al mundo o al menos con mi persona esa es la forma en que nos damos cuenta que una persona resiliente es esa persona que a pesar de todas las adversidades que ha pasado en su vida pues siempre anda sonriente la actitud como la acabas de decir Armando anda optimista una sonrisa tan hermosa como la que siempre Gaby nos presenta en el programa y aceptan la vida así como Lupita nos dice acepto la vida tal cual como viene me pregunto más de una vez lo quiero hacer no lo quiero hacer y sabes que estoy decidida porque siento que voy a compartir algo con ustedes la resiliencia sin duda alguna en pocas palabras es la fuerza de aguantar es la fortaleza interna como en un principio lo dije y esa fortaleza interna yo sé que están de acuerdo conmigo es la fortaleza y la conexión con nuestro creador sin duda alguna porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón no vamos a poder seguir adelante porque Dios es todo Dios nos da ese poder para seguir adelante así que yo tengo aquí algunas características de una persona resiliente aparte de las que les acabo de compartir y es que tienen fe en Dios y en sí mismos que al lado viene lo que es la autoestima también la confianza en sí misma la seguridad en sí mismos son persistentes actúan con valía y a plomo desarrollan control mental se conocen y mejoran a sí mismos así que bueno este es como lo mencionaba en un momento es un tema de largo y les comparto ya tienen las ligas en su whatsapp para que la compartan la mandaron desde hace rato y bueno ahora vamos a pasar a lo que es la despedida porque una hora es muy poca pero sabemos que tenemos mucho para dar parte de esto es para mañana también porque viene al lado la conexión de lo que es renovación imagínense ayer hablábamos de evolución emocional hoy hablamos de la resiliencia y mañana vamos a hablar de renovación todo esto es una secuencia que viene que a la misma vez son sinónimos y dependiendo cómo lo vamos tomando desde nuestra perspectiva y desde nuestro público allá que nos está mirando desde su casita es que voy a pasar a lo que es parte de la despedida yo sé que tienen ustedes una frase algo que nos quieren compartir más para irnos despidiendo de lo que es nuestro público bello y vamos a empezar por nuestra invitada Guadalupe Miranda así que le damos gracias por tomarse su tiempo y estar compartiendo con nosotros y Lupita bueno pasamos contigo ¿qué mensaje de resiliencia tienes a nuestra audiencia desde Texas? bueno pues el mensaje que les puedo compartir mi gente hermosa que nos están mirando de cualquier parte del planeta Tierra de donde se encuentren es que los sueños se hacen realidad pero tenemos que ponernos a trabajar en ellos empezando a creernos nosotros mismos no permitas que vocecitas que por aquí te van entrando de detente no puedes no lo vas a lograr no eres capaz no se puede no es para ti mira todo eso que te salga por el otro como decía mi mamá todo lo que tú te propongas en la vida lo puedes lograr y voy a dejar una frase que de hecho viene dentro del libro Dana si me permites exacto aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo y dice así el carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud solo a través de experiencias de juicio y sufrimiento se puede fortalecer el alma despegar la visión inspirar ambición y lograr el éxito una frase de Helen Keller así que pues yo es mi aportación para ustedes para todas las personas y siempre me despido con la frase de yes you can yes we can gracias Dana y a todos ustedes también muchas gracias un honor excelente Lupita muchísimas gracias bueno ahora vamos a pasar con nuestra coach de vida que sé que también tiene un mensaje poderosísimo para nosotros y el resto de las personas que nos sintonizan el día de hoy claro que sí y mira que estoy bien prendida quisiera me quiero levantar de aquí estar en acción y hacerle así porque parte de lo que quiero para cerrar es una un plan sin acción no va a ningún lado no puedo decir que somos resilientes si no me estoy moviendo y no no se trata de correr en una corredora sino se trata de correr y salir y accionar y con esto dice aquí la acción como decía la actitud va pegada de la mano con la acción ¿sí? entonces dice actúa no hay nada peor que pensar que si no haces nada todo quedará tal cual no mejorará ni empeorará digamos pensar que no ejercer acción mantendrá la situación tan mala como lo estaba ni mejor ni peor es un error garrafal si te quedas ahí recostado esperando que la solución llegue a tus manos olvídate de la resiliencia concentra todas tus energías en buscar vías de escape para la adversidad que enfrentas no hay peor método que el que no se intenta todo lo que hagas en pro de buscar una solución ampliará tu visión del objetivo a que quieres llegar y con eso me dan ganas de ponerme acción 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 y bueno pues mando esa energía y vamos a hacer lo que tenemos que hacer como personas resilientes gracias 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 buena noche los amo gracias Gaby igualmente te amamos te queremos mucho y gracias por siempre darnos esa sonrisa magnífica que la que tú recibes la vida así que sabemos que nuestro querido coach siempre cierra con una oración Armando esta vez la vas a hacer de la misma manera ¿verdad? así es así es bueno vamos a permitir que encierre el programa y yo les quiero compartir algo que tengo aquí en lo que es lo que callamos como mujeres son frases de resiliencia y esto me gusta mucho en esta vida solo tenemos dos opciones nos rendimos o luchamos por lo que queremos a todos los que nos están escuchando decidan que quieren en este momento de su vida estamos en un tiempo de analizar de auto educarnos autoanalizarnos y decir que quiero para mi vida que quiero para mi vida profesional y que quiero para el resto del mundo así que solo hay dos cosas no le busquemos cinco pies al gato porque ya sabemos que solo tiene cuatro y pues nos quedamos con esto así que vamos a darle paso a lo que es a nuestro coach que nos va a cerrar con una oración les agradezco a todo nuestro público que nos está sintonizando por YouTube Facebook y los que nos van a sintonizar más adelante no se les olvide mañana vamos a estar con el tema de renovación y Gaby va a estar dirigiendo este programa así que bueno mañana vamos a tener algo bueno Lupita te agradezco por tomarte tu tiempo Gaby una vez más gracias por estar con nosotros de la mano conmigo al igual que el señor Bernal y ahora sí dejamos este espacio con nuestro coach de vida para cerrar con esa bella oración que nos tiene preparado gracias gracias bueno antes que todo resiliencia el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional eso es algo poderosísimo algo poderosísimo lo voy a repetir otra vez el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional tú tienes la facultad de decidir si sufres o no sufres realmente si el sufrimiento que transmites va a ser en positivo o en negativo bueno realmente hoy es una parábola una parábola en la cual me gustaría que cerraran los ojos las personas que nos están viendo en facebook las personas para que escuchen y así su subconsciente llegue esta parábola se dice ser que hace miles de años en una en una comarca de china había un chino ahora sí que un chino valga la redundancia que tenía como único tesoro un caballo si este caballo un día se escapó y se fue y los vecinos los vecinos dijeron sabes que se te fue lo único lo único valor que tenías en materia y él dijo será bueno o será malo no lo sé a otro día los tres cuatro días a la semana regresó el caballo lleno con muchos caballos salvajes una maná de caballos salvajes entonces los vecinos dijeron mira que buena suerte qué bien te ha ido el caballo se fue y regresó con muchos caballos salvajes él dijo será buena será mala no lo sé dice dice ser que uno de sus hijos de este chino se subió a un caballo de los salvajes para domesticarlo un caballo hermoso negro que era un negro azabacho un caballo hermosísimo el caballo pues como al ser salvaje reparó y reparó hasta que tumbó al hijo del chino y el hijo del chino se quebró una mano y dijeron sus vecinos fíjate el caballo se fue trajo otros caballos y uno de esos caballos golpeó a tu hijo le quebró la mano qué mala suerte el chino dijo buena suerte mala suerte no lo sé qué fue lo que pasó a la semana entró una guerra china con otro imperio y fue a agarrar a todos los jóvenes para llevarlos al frente y que fueran la carne de cañón en el primer batallón llegaron a la comarca y se llevaron todos los jóvenes y saben qué el hijo de este chino no se lo pudieron llevar porque estaba quebrado entonces hoy la moraleja es que tú agarres de esta de esta parábola lo que tú quieras yo sí lo que te digo lo que está sucediendo hoy la situación que está sucediendo hoy es buena o mala no lo sé dependiendo de la perspectiva que tú lo quieras ver y de la residencia que de hoy en adelante tú apliques a tu vida entendiendo que la actitud y como dijo Gaby la acción lo hace todo Dios los bendice namasté muy buenas noches gracias por compartir este video Dios los bendice Dios los bendice gracias 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 así es muy buenas noches si recuerden todo lo que la mente humana puede concebir y creer lo puede lograr una frase corta de nuestro querido doctor y escritor Napoleon King muy buenas noches gracias por acompañarnos y recuerden dos cosas nada más o se quedan o avanzan resilientes para siempre bendiciones gracias 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 por ver el video.